Hola seguidores, ¿cómo están? Es muy evidente, quedó perfectamente en evidencia en el video anterior que lo que yo principalmente debo dedicarme en este canal es hacer videos educativos porque hay mucha gente que está en la más oscura ignorancia especialmente en todo el tema relacionado con los blindados pesados por suerte últimamente estoy en avena, es prácticamente que me sale por los poros, es prácticamente que rebalsa hay días que lo hace, la vocación docente, recordando viejas épocas así que les voy a explicar, voy a contestar cuatro preguntas principales acerca del ariete el Ibeco ariete, el Ibeco chío, como diría en Italia, que es mi tanque favorito para el reemplazo del tan primera pregunta, alguien dijo por ahí, ¿che es mejor que el Leopard y el Challenger? bueno, a ver, uno tiene que situarse un poco en contexto cuando hace la pregunta especialmente el contexto del título del video anterior cuando uno tiene un Fiat Cronos, lo voy a llevar al terreno de los autos es un auto que, bueno, puede andar por la ruta a 120 km por hora, puede llevar cuatro personas si hace mucho calor, pones aire acondicionado, lo tiene, funciona ahora si querés mejorar, te podés comprar un Honda Civic es muy poco probable que vos pases del Fiat Cronos al Audi A7 el Honda Civic mejora tu ex auto que era el Fiat Cronos ahora si vos necesitas, o si vos querés comprarte un A7 vas a necesitar mucho más dinero que el Fiat Cronos no es un paso, digamos, progresivo, no es un paso escalonado es un gran salto y en materia de presupuesto militar argentino grandes saltos, por supuesto, que no va a haber en el futuro inmediato por lo tanto, esa pregunta de que si es mejor que el Challenger o el Leopard eso es totalmente improcedente lo que tienen que preguntar, si es mejor que el TAM por supuesto que sí segunda pregunta, alguien por ahí tenía la duda si está por salir del servicio del ejército italiano no tengo el dato fino, pero a mí me parece muy poco probable porque Italia es uno de los pocos países de Europa Central o Europa Occidental, podríamos decir que no compró Leopard 2 ellos tenían Leopard 1, pero ya están prácticamente todos fuera del servicio y no compró otro blindado pesado para reemplazar el ariete es probable que lo sigan modernizando ya tiene dos etapas de modernización encima y lo mantengan en servicio el blindado que está comprando no está comprando ariete, está modernizándolo pero el que está comprando es el Centauro 2 que no es un tanque principal de batalla es lo que podríamos decir un cazatanque o un vehículo 8x8 apoyo de fuegos que tiene el cañón de 120 pero no deja de ser un blindado con menor capacidad de resistir ataques porque tiene 31 toneladas versus las 55 que tiene el ariete así que considero que es muy poco probable que den de baja a este blindado pesado del Iveco que después de todo tampoco es tan viejo los últimos se entregaron en el 2001 o 2002 tercera pregunta alguien sugirió por ahí hizo la pregunta sugiriendo cosa que uno no debe hacer sugiriendo que el cañón es inglés bueno, a este me dio ganas de meterle un chirlo si lo tenía enfrente, lo fajaba no genio, no nunca a ver, abrí los oídos nunca los británicos han emplazado en sus blindados un cañón de animaliza los locos de la animaliza son los rusos y los alemanes y el diseño del cañón que tiene el Iveco ariete es alemán cuarta y última pregunta alguien me dice porque vio el video evidentemente y le dio la sensación esa sensación me dice si la munición está tan bien protegida como en un Leopard 2 de las últimas generaciones y la respuesta es no hay que decirlo a ciencia cierta honestamente no, no está tan bien protegida parte de la munición se lleva en el casco y hay una pequeña parte 6 o 7 proyectiles listos para ser disparados que se llevan la torreta pero se llevan la torreta de manera suelta digamos no está protegida por una mampara gruesa a prueba de explosiones y eso es evidentemente una desventaja del ariete probablemente si uno se quiere comprar un ariete no habría que hacerlo en la forma actual en la forma que yo les mostré este video anterior de la descripción que hacía el italiano del tanque probablemente lo mejor sería si uno va a invertir en un tanque pesado hacer una especie de combinación que está en el catálogo de la Iveco Chío una combinación con el casco del ariete y la torreta Hitfax 120 que es la torreta del Centauro 2 de esa manera se consigue un tanque con tres tripulantes ya que la torreta es biplaza porque tiene un mecanismo de cargar automático que incorpora ese sistema de las persianas o mejor dicho de esas puertas corredizas gruesas de acero son 15-20 milímetros que abren y cierran automáticamente para entrar sacar el cartucho de 120 y se cierran después que ese proceso concluyó probablemente esa torreta Hitfax la que usa el Centauro 2 sea bastante más segura si hay penetraciones con objetos incandescentes que lo que tiene el ariete en eso hay que ser totalmente honesto lo que sí tiene de ventaja la torre convencional del ariete es que está hecha de acero cromo molibdeno vanadio y alguna otra aleación con láminas de cerámica no como el Centauro 2 la Hitfax que tiene una parte una capa de duro aluminio que no es tan bueno deteniendo balas deteniendo proyectiles y explosiones como lo es el acero molibdeno vanadio en fin eso fue todo por ahora espero haber aclarado más de una duda me voy despidiendo hasta luego